Federico Campos López Moreira, abogado de las supuestas víctimas de usura, considera que Ramón González Daer y su hijo no solo tendrían que ser imputados por lavado de dinero y usura, sino que además se les debe atribuir los hechos punibles como, por ejemplo, declaración jurada falsa, evasión de impuestos, persecución de inocentes, soborno cohecho pasivo agravado, asociación criminal, producción y uso de documentos no auténticos de contenido falso. El que en estado de necesidad, ligereza, que no atiende bien lo que firma, o inexperiencia, que no sabe por alguna incultura, alguna falta de formación, que cualquiera no puede pasar, el que en estado de necesidad, aquel que aprovechase el estado de necesidad, ligereza o inexperiencia, y se hiciera otorgar intereses y beneficios desmedidos sobre un crédito, un alquiler o garantías desmedidas sobre tales acciones, será condenado por usura. Y hay dos tipos, el tipo normal y el tipo agravado. El abogado explicó cómo operaba González Daer. Señaló que en la mayoría de los casos aprovechaba la desesperación de los interesados en adquirir un préstamo. Él mismo pedía cheques a la vista y sin fecha. Luego esperaba que el prestador no pueda pagar la deuda para completar con su propia letra la fecha del cheque y perjudicar a la víctima. González Daer no hizo solo esto. En la cárcel está él y su hijo, que probablemente, o sea, son los que hacían ya la última parte, porque ellos le ayudaban a terminar, a consentir y terminar sus actos fiscales que hacían de cobradores. ¿Y quién le nombraba a esos fiscales? ¿Quién hacía de apoyo para que esos fiscales actúen al pie de sus intenciones? Su hermano Oscar. ¿Y cómo? ¿Desde dónde ejercía la presión? Desde el jurado de enjuiciamiento magistrado. Nada más y nada menos el que decide cuando un juez o un fiscal tienen que salir. El abogado criticó duramente a la ministra de Justicia Cecilia Pérez por dar a los dos procesados el privilegio de guardar reclusión en la agrupación especializada, en lugar de remitirlos al penal de Tacumbú.